FALTA MUY POQUITO Contigo mi amor, contigo Soñemos juntos este amor a la distancia de la piel Y que el pasado sea parte del olvido Soñemos juntos este amor a la distancia de la piel Y que el pasado sea parte del olvido Estoy llegando con mi voz y mi guitarra Junto a mis versos que dicen que me aman Vuelvo, vuelvo con mi amor amanecida en el camino Vuelvo, vuelvo para quedarme y siempre estar contigo Si hasta me parece que estoy contigo Contigo mi amor, contigo Te vino amigo, baila en mi cabeza y en mi ser Imaginando que siempre estás conmigo Te vino amigo, baila en mi cabeza y en mi ser Imaginando que siempre estás conmigo Cuando llegue el día de estar contigo Contigo mi amor, contigo Profundiremos lentamente en nuestro nido pasional Escalando en el amor correspondido Profundiremos lentamente en nuestro nido pasional Escalando en el amor correspondido Estoy llegando con mi voz y mi guitarra Junto a mis versos que dicen que te aman Vuelvo, vuelvo con mi amor amanecida en el camino Vuelvo, vuelvo para quedarme y siempre estar contigo Amén Amén